lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de febrero números capítulo 25 moraba israel en sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así acudió el pueblo a baal peor y el furor de jehová se encendió contra israel y jehová dijo moisés toma todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante jehová delante del sol y el ardor de la ira de jehová se apartará de israel entonces moisés dijo los jueces de israel matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con baal peor y aquí un varón de los hijos de israel vino y trajo una madrianita a sus hermanos a ojos de moisés y de toda la congregación de los hijos de israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo vio fina es hijo de eleazar hijo del sacerdote aaron y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de israel a la tienda y los traspasó ambos al varón de israel y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de israel y murieron de aquella mortandad 24.000 entonces jehová habló a moisés diciendo finés hijo de eleazar hijo del sacerdote aaron ha hecho apartar mi furor de los hijos de israel llevado de celo entre ellos por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de israel por tanto diles he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su dios e hizo expiación por los hijos de israel y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era simri hijo de salú jefe de una familia de la tribu de simeón y el nombre de la mujer madianita muerta era cosbi hija de sur príncipe de pueblos padre de familia en madian y jehová habló a moisés diciendo hostigada a los madianitas y eridlos por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardiles con que os han engañado en lo tocante a baal peor y en lo tocante a cosbi hija del príncipe de madian su hermana la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de baal peor números capítulo 26 aconteció después de la mortandad que jehová habló a moisés y eleazar hijo del sacerdote aaron diciendo toma del censo de toda la congregación de los hijos de israel de 20 años arriba por las casas de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en israel y moisés y el sacerdote a eleazar hablaron con ellos en los campos de moab junto al jordán frente a jericó diciendo contaréis el pueblo de 20 años arriba como mandó jehová moisés y a los hijos de israel que habían salido de tierra de egipto rubén primogénito de israel los hijos de rubén de enoc la familia de los enoquitas de falú la familia de los faluitas de esrón la familia de los esronitas de carmi la familia de los carmitas estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43 mil 730 los hijos de falú eliaf y los hijos de eliaf nemuel datán y abiram estos datán y abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra moisés y harón con el grupo de coré cuando se rebelaron contra jehová y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a coré cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento para los hijos de coré no murieron los hijos de simeón por sus familias de nemuel la familia de los nemuelitas de jamín la familia de los jaminitas de jaquín la familia de los jaquinitas de cera la familia de los heraitas de saúl la familia de los saulitas estas son las familias de los simeonitas 22 mil 200 los hijos de gad por sus familias de cefón la familia de los sefonitas de agui la familia de los aguitas de suni la familia de los sunitas de osni la familia de los osnitas de eri la familia de los heritas de arot la familia de los aroditas de areli la familia de los arelitas estas son las familias de gad y fueron contados de ellas 40 mil 500 los hijos de judá er y onán y er y onán murieron en la tierra de canaán y fueron los hijos de judá por sus familias de cela la familia de los selaitas de fares la familia de los farisitas de sera la familia de los seraitas y fueron los hijos de fares de esrón la familia de los esronitas de amul la familia de los amulitas estas son las familias de judá y fueron contados de ellas 76 mil 500 los hijos de isacar por sus familias de isacar por sus familias de tola la familia de los tolaitas de fares la familia de los funitas de jasuf la familia de los jasubitas de cimrón la familia de los cimronitas estas son las familias de isacar y fueron contados de ellas 64 mil 300 los hijos de sabulón por sus familias de seret la familia de los hereditas, de Elón, la familia de los elonitas, de Jaleel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los sabulonitas, y fueron contados de ellas 60.500. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas, y Maquir engendró a Galaad. De Galaad, la familia de los galaaditas. Estos son los hijos de Galaad. De Geser, la familia de los geseritas. De Elek, la familia de los elequitas. De Azriel, la familia de los arrielitas. De Siquem, la familia de los siquemitas. De Semida, la familia de los semidaitas. De Efer, la familia de los eferitas. Y Zelofejad, hijo de Efer, no tuvo hijos sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52.700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias. De Zutela, la familia de los sutilaitas. De Bequer, la familia de los bequeritas. De Taán, la familia de los taanitas. Y estos son los hijos de Zutela, de Eran, la familia de los eranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellas 32.500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias. De Bela, la familia de los belaitas. De Azbel, la familia de los asbelitas. De Airam, la familia de los airamitas. De Zufam, la familia de los sufamitas. De Ufam, la familia de los ufamitas. Y los hijos de Bela fueron Art y Naamán. De Art, la familia de los arditas. De Naamán, la familia de los nahamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias. Y fueron contados de ellos 45.600. Estos son los hijos de Dan por sus familias. De Suam, la familia de los ufamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los suamitas. Fueron contados 64.400. Los hijos de Acer por sus familias. De Imna, la familia de los imnitas. De Izui, la familia de los isuitas. De Bería, la familia de los beriaitas. Los hijos de Bería. De Eber, la familia de los everitas. De Malkiel, la familia de los malquielitas. Y el nombre de la hija de Acer fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Acer. Y fueron contados de ellas 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias. De Haseel, la familia de los Haseelitas. De Guni, la familia de los gunitas. De Heser, la familia de los geseritas. De Silem, la familia de los silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias. Y fueron contados de ellas 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel 601.730. Y habló Jehová Moisés diciendo. A estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gerson, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los livnitas. La familia de los hebronitas. La familia de los maalitas. La familia de los musitas. La familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram, a Arón y a Moisés, y a María su hermana. Y a Arón le nacieron Nadav, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadav y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados 23.000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Calef, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Números, capítulo 27. Vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Éfer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Okla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre hede entre su familia, por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés, Sube a este monte Avarín, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Eurim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés.